Estamos en esta mañana aquí al Hogar del Niño, donde obviamente siempre hay mucho para contar, mucha actividad. Queda un año largo todavía y mucho se ha hecho ya. Así que bueno, Cora, Ana, cuéntanos un poco, no solamente de esta campaña que ya se realizó, sino también de lo que se viene. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar una vez más. Segundo mes del año y ya estamos así. No tenemos más energía. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, esta nota fundamentalmente es para darles un gracias eternas y de todo corazón porque hemos finalizado la campaña de los útiles escolares. Una campaña que nos deja de emocionarme, que fue la segunda, hicimos los pañales en diciembre y ahora los útiles, preocupados porque comenzaba el año lectivo y tenemos 13 chicos, porque hoy ingresa uno más, 13 niños que van a ir a la escuela y la verdad que nos asustaba muchísimo cómo íbamos a hacer. Entonces, Ana pensó en la campaña de útiles escolares, especificando qué útiles para no traer cosas que después no tenemos dónde ponerlos o no son útiles. Y la verdad que en estos 15 días fue algo maravilloso. Muchos particulares, empresas, nos estoquearon, ya están todas las mochilas hechas de los 13 niños con sus cuadernos y gente que quedó a la espera porque realmente no tenemos que abusar, ¿no?, de cuando uno pide una mano y se la da. Entonces, nada, decirles que llegamos al punto final de la campaña. Ayer tuvimos reunión, están las 13 mochilas armadas y hermosas cosas que con mucho amor han entregado, quedaron librerías todavía que están en espera para donarnos y dijimos el año es largo, ahora tenemos el comienzo y ya está. Después veremos. Nosotros vamos a seguir con los guardapolvos y las zapatillas, que eso ya también tenemos una donación para la compra de zapatillas. Y bueno, y Tatán, que es nuestro amigo de Salto Deporte, también nos hizo una contribución como todos los años. Así que ya estamos completos. Gracias a Dios. Y esto es digno de destacarlo, que nuestra comunidad siempre está. Por eso digo, no tenemos mucha energía, pero estas cosas hacen que nos comprometamos aún más en estos tiempos tan difíciles. Estamos renovando dentro de 10 días parte de la comisión directiva, un grupo de gente que se va, que les voy a agradecer eternamente que hayan estado acompañándonos, y otro grupo nuevo que llega. Y esa gente también nos contagia la alegría y el compromiso de decir, nos sumamos a ustedes, vamos a trabajar, son 25 los nenes, tenemos completas las camitas, con muchos problemitas de salud, hemos pasado unos días muy tristes, pero bueno, estamos adelante y tenemos otro proyecto que Ana lo va a contar. La verdad que realmente es emocionante, ¿no? Cómo la gente de Salto responde ante el pedido de cualquier institución de nuestra ciudad, ante un pedido solidario en general. Y bueno, como bien decíamos al principio, el año es largo, continúan las actividades. Bueno, Anita, contanos, ¿qué se viene? Sí, para allá, dentro de pocos días. Bueno, buen día para todos. La realidad es que lo que queremos es hacer algo que sea mensual, entonces así nos organizamos y también se organiza la gente que nos acompaña. Queríamos empezar, si Dios quiere, el fin de semana que viene, con una feria americana solidaria. No sé qué nombre al final le vamos a poner, pero en conclusión estamos recibiendo donación de ropa, obviamente en excelente estado, tanto ropa como objetos para la casa, artículos de decoración. La realidad es que va a ser bastante amplio, mucha variedad de cosas va a haber. El lugar físico va a ser que gentilmente el padre Mingo y el padre Iván nos cedieron la casa del pueblo, así que el próximo fin de semana vamos a estar en la casa del pueblo. En cuanto a horario, lo vamos a ir definiendo y lo vamos a pasar por las redes sociales. Y ojalá esto podamos hacerlo una vez por mes. Seguramente va a quedar fijo, ya podemos tal vez de antemano hablar qué fines de semana, si se va a saber qué fin de semana de cada mes, vamos a esperarlo para que puedan venir y comprar cualquier tipo de producto, principalmente ropa, evaluado por nosotros y de excelente calidad. Y otra cosita que también nos encantaría es poder regresar a nuestras reuniones mensuales que hacíamos en el hogar, esas cenas espectaculares que hacíamos los viernes, un viernes de cada mes, y siempre teníamos algún artista que nos acompañaba, que venía tan gentilmente a hacer un show de manera gratuita, o bueno, o tal vez hacíamos algún truque. Pero bueno, nada, todo se va a ir hablando, pero lo importante es que sepan que si Dios quiere vamos a volver a un año como los que teníamos antes. Un año muy activo. Muy activo. Estos encuentros que Ana dice, yo ya lo tengo como un hecho, anoche estuvimos en reunión y todos queremos volver a encontrarnos, porque es un espacio donde vienen, donde algunos conocen nuestro hogar, que nos pasó en esta campaña de útiles, que la gente se acercaba, los invitábamos a que conozcan nuestro hogar, y realmente se van con el corazón lleno, primero porque todos vienen a dar el abrazo y ese beso que ellos tanto, es tan genuino de cada niño de acá. Y por otro lado, por conocer las instalaciones. Entonces, es un año que uno proyecta con muchas cosas, y como vos dijiste, Elia, acompañada de la comunidad, después tenemos un broche de oro que yo voy a ser respetuosa, ya está, seres maravillosos pensaron en nuestro baño, pero eso yo lo quiero hacer con la persona que está atrás de eso, que ya es un hecho también, se acuerdan que no teníamos los baños, no los tenemos. Hace años que veníamos con este pedido, hemos ido con el proyecto para mejorar los baños para los chicos, porque la realidad es que en el hogar uno entra, está todo realmente en muy buenas condiciones, pero los baños siempre fueron de por la verdad, hace muchos años. Y con este proyecto fuimos, golpeamos a millones de políticos, millones de empresas, nada. ¿Y alguien vino y se acercó solo? Alguien vino, se acercó, y bueno, yo quiero hacerlo con ellos, a quienes están, por eso soy respetuosa, pero lo adelanto y le cuento a la comunidad, como cuento a veces los momentos tristes, feos, de indiferencia que sentimos, cuando no nos llegan las becas, que bueno, ¿para qué les voy a contar? Para toda la situación económica que pasamos, también tengo que contar esto otro, todos los proyectos que uno tiene desde el lugar que estamos, con gente nueva que se acerca, con gente que dice no es el plato de comida que el niño tiene que tener, tiene que tener calidad de vida en todos los aspectos. Y eso es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Que de aquí se vayan con un estudio y que se vayan con una casa linda, cálida, que puedan vivir dignamente como vivimos todos nosotros. Así que nada, gracias, gracias, la palabra ya no me alcanza y se los digo en nombre de todos mis compañeros de comisión, a todos los que acercaron un útil escolar. Gracias también porque sé que como el Padre Mingo se sumó y el Padre Iván en el espacio, mucha gente se va a acercar a nuestra Feria Solidaria, que como dice Ana, es un proyecto que queremos hacerlo todos los meses. Y bienvenidos a las cenas y a las reuniones de encuentro que vamos a tener, que ya las vamos a anunciar. Excelente, bueno, quiero decirles algo, digo, ustedes tocan el tema siempre de las becas, que es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con los útiles? Por ejemplo, con respecto a la ayuda del Estado, digo, ¿no hubo ningún tipo de ayuda al hogar del niño? No hubo el pago de becas, comenzó por ahí. Enero y febrero. Exactamente, nosotros cobramos diciembre. O sea, por eso hablo de la indiferencia, por eso hablo de la indiferencia, porque saben que están los hogares, que viven niños, que somos particulares, que trabajamos a Donoren, y nadie acercó hasta el día de la fecha, 16 de febrero, nada. O sea, no nos acercaron nada. Sí, allá por enero llegó una donación del organismo de provincia de pan dulce, garrapiñadas, para los niños y un juego, que lo tuvimos que ir a buscar por medio de un comisionista a Mercedes, que yo le dije que realmente nos sale costosísimo, porque acá no hay nadie directo a Mercedes. Mi marido, como es comisionista, me hizo un contacto, pero no podemos también estar yendo a buscar. Otros años nos traían las cosas aquí, lo de Navidad, que llega ya por fines de enero. Pero útiles escolares no. Ojalá, ojalá piensen alguna vez en los niños y piensen en las necesidades, porque más allá de que es una institución privada, hay un convenio de beca con el organismo de provincia. Pero, como decimos, clink, 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 por ahora nada. Bueno, dijiste algo importante también con respecto a esto de los baños, que es una buena noticia, alguien se sumó. Y podemos ver que entrando a esta oficina, que siempre está muy linda, muy prolija, vemos que también tenemos ahí un huequito que podríamos también, ya que estamos, decir que tal vez si alguien se suma y quiere también solidarizarse con eso, que demos la pared un poco ahí, ¿no?, estropeada, ¿verdad? Sí, la realidad es que siempre le damos prioridad a todo lo que es la parte donde viven los chicos. Sí, está en la oficina, donde está la secretaria, donde nos juntamos nosotros. Tratamos siempre de que esté lo más prolija posible. Se pintó hace muy poquito la oficina, pero bueno, hay una pared con un poquito de salitre, yo mucho no entiendo, ese revoque ya siempre nos hace renegar. Pero ya te digo, siento que ya pediríamos mucho. Yo creo que la prioridad es todo lo que es la zona de los chicos y lo de los baños va a ser un antes y un después. Yo quiero recordar a la comunidad que estamos con la campaña de socios. Estamos con la campaña que nos sostienen esos socios solidarios, tan generosos, tan comprometidos. Y si alguien aún no se asoció, que nos llame. Está Inés, Andrés, cualquiera de nosotros de la comisión, los asociamos y después Miguelito, Arce y su esposa Alicia, tan comprometidos, les pasan a cobrar. No nos olvidemos nunca de ser socios. Es una manera de apadrinar a cada niño en el día a día, con una cuota que no es mucho. Así que seguimos en pie con la campaña. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.